MÚSICA 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 Nos estamos muriendo lentamente. MÚSICA 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 Gracias por ver el video. 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 La grave situación que afrontan dichas cuencas visitadas por las parlamentarias propició también el compromiso del presidente del Congreso Víctor Islas Rojas de viabilizar las demandas de las poblaciones, quien participó de manera activa en la audiencia pública que se desarrolló con las comunidades nativas que pertenecen al río Corrientes. Los pobladores y autoridades de los pueblos de los pueblos cercanos de los pueblos cercanos a las cuencas mostraron a las legisladoras como los derrames de los pueblos, los ríos, los bosques y coches, unas más destructivas que otras, pues según el Ministerio de Energía y Minas, una de las peores catástrofes ocurrió en el 2002, año en el que cerca de 5.500 barriles de crudo de la empresa Plus Petro acabaron en el río Marañón y en otros ríos importantes de la selva. En la cuenca del Pastaza, ubicado a hora y media de Iquitos por vía aérea, la cocha de Uspayacu, que contradictoriamente ostenta un letrero que anuncia la culminación del saneamiento en el 2007, es una de las zonas afectadas. Nosotros estamos viviendo desde que, desde el tiempo de la OCCI, 1970 empezó a explotar, desde el 70 hasta ahora, son 40 años, ya estamos siendo, estamos en el año 2013, son 43 años, prácticamente que estamos viviendo en este tipo de problemas. Se supone que en el 2007 esto ya debía estar remediado, pero vemos que no solamente no está remediado, sino que expone al peligro a toda la población. El problema es que aquí los animales que comen, los pueblos quechos que viven en esta zona, también se alimentan de esta agua. Y todavía, si tú ves alrededor, te vas a dar cuenta que hay escamitas, porque la gente sigue pescando aquí y alimentándose. Entonces eso supone que ellos ingieren plomo, bario y una serie de sustancias que terminan poniendo su vida en riesgo. Derrames de petróleo que también llegaron a afectar a la cocha de Chinchaycocha, en la que el plomo es detectado a la vista de cualquier poblador, de cualquier visitante, y las tuberías por donde pasa el petróleo están enquistadas por años en esta zona. Previamente, los legisladores realizaron una audiencia pública en la comunidad nativa de Andoas, uno de los seis distritos que conforman la provincia de Date en el Marañón, a orillas del río Pastaza, donde dialogaron con nativos Ajoar, Kandoshi y Quechua. La invocación de las parlamentarias fue que el Poder Ejecutivo asuma sus responsabilidades y busca alternativas de solución al problema de contaminación por el que atraviesan los pobladores de la cuenca del río Pastaza. Hay gente, seres humanos como nosotros, que están consumiendo agua contaminada, que se están alimentando de peces, que tienen metales pesados, y que esto no se puede seguir tolerando ni un día más. Va a requerir el esfuerzo articulado de todos los sectores del Estado, de los tres niveles de gobierno, y desde el Congreso vamos a estar empujando al Ejecutivo a que cumpla con su deber, y vamos a estar acompañando esta pelea de los apus, de los nativos, que no es más que una pelea por la vida, por la dignidad, por su salud y por sus hijos. Vemos que hay esfuerzos desde algunos sectores del Estado por revertir esta situación. Hay que reconocerlo y lo saludamos. Por ejemplo, se ha determinado ya que el tema de los pasivos ambientales, que antes se tiraban la pelota, OEFA y Oisinermin, sin querer reconocer cuál de los dos tenía que asumir el registro de estos pasivos. Hoy por hoy el OEFA lo ha asumido, OEFA nos está acompañando. Según los pobladores, son 112 los puntos de contaminación en toda la cuenca del Pastaz y sus afluentes, que en algún momento también llegaron a afectar a la reserva Pacaya Samiria, otro punto de contaminación que preocupó a las parlamentarias. Aquí la legisladora Marisol Perestello propuso establecer una mesa de trabajo para hallar respuestas inmediatas de parte del Estado. La propuesta fue planteada en la audiencia pública realizada en la comunidad de la Asociación Cocama de Desarrollo de San Pablo de Tipixca, de la Reserva Pacaya Samiria, hasta donde llegaron ambas parlamentarias luego de un largo viaje. Plantear una mesa de trabajo, Alfonso, una mesa de trabajo que evite que por un tema de competencias no hayan respuestas. Yo no le puedo exigir a la OEFA que responda por Ocinermin. No puedo y ellos no pueden hacerlo, aunque puedan tener las respuestas, porque hay una representación institucional que tenemos que respetar. Tampoco puedo pedirle a Minam que responda por el Grupo Social. Entonces necesitamos estar todos los actores juntos para que pueda haber un... porque hay espacios en los cuales no hay responsable, y entonces en esos espacios donde aparentemente no hay un responsable, la PCM tendrá que asumir la responsabilidad. Entonces vamos a plantear una mesa que se va a convertir el día de mañana, es decir, tú mañana vas a poder regresar a tu comunidad y decir, esta mesa se va a celebrar en los próximos dos meses en tal lugar. Y ese es un compromiso que estoy asumiendo hoy con ustedes. Concertar una reunión, una mesa de trabajo con temas puntuales, con esta agenda que tú has planteado con absoluta claridad, que será trasladada a cada una de las instituciones para que cada quien asuma su parte de responsabilidad. Su colega Verónica Mendoza refirió que hará entrega a la Comisión Multisectorial los informes referidos a este viaje. Creo que va a ser importante que en el Congreso asumamos un compromiso de trabajar de manera más cercana con esta Comisión Multisectorial para transmitir lo que estamos escuchando aquí, para exigirles mayor celeridad, para exigirles cumplimiento. En ese marco quiero comunicarles que el próximo martes en el Congreso ya hemos convocado a la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo justamente para que dé cuenta de sus avances, nos explique cuáles son sus dificultades y dé paso para trasladarles todo lo que hemos recogido a lo largo de este viaje y particularmente el día de hoy. El año pasado el Ministerio del Ambiente determinó la presencia de mercurio y plomo en estas zonas, pero a la fecha nadie sabe cuántas están remediadas y recubiertas y se corre el peligro de que las tuberías vuelvan a reventar, afirmó la congresista Marisol Perestello. Señaló que dicha contaminación, que alcanza los dos metros de altura, está en una zona recubierta con maleza y que contamina la tierra y los árboles que proveen de alimento a los pobladores de dicha jurisdicción. A estas denuncias también se suma la necesidad de servicios básicos. En esa parte de la Amazonía, la falta de agua y desagüe, más la carencia de alimentos, han hecho que muchas veces los pobladores de las etnias aledañas se vean obligados a usar agua y peces del río contaminado para su consumo diario, ubicándolos en una grave situación de riesgo. Se tiembla la trampa y de mañanita te vas a sacar la trampa y ahí cae pues en la trampa. Sí, pero este nomás se come acá porque no tenemos otra cosa más que comer. De eso se toma, se cocina, se lava de ahí mismo. En cuanto al aspecto educativo, Carlos Lancha, docente de la comunidad de Cocama, pidió a las parlamentarias que la educación bilingüe intercultural sea implementada en todas las zonas indígenas en el país, en el contexto de dos culturas distintas, a fin de reconocer nuestros conocimientos ancestrales. También queremos decir que existen muchos maestros que rechazan la IBE y eso es una piedra en el camino, es algo que todavía no logramos entender y que vienen ellos haciéndote que los mismos padres de familia rechacen la IBE en el pueblo Cocama. Las parlamentarias acogieron las demandas de las comunidades nativas encabezadas por el APU Alfonso López, que además exigieron se realice una consulta popular para determinar la posición de las comunidades frente a la realización de todos los proyectos de infraestructura y tecnología en la zona. Igualmente a proyectos de seguridad alimentaria, planes integrales de salud intercultural, proyectos de electrificación rural, programas de remediación y compensación ambiental y un plan inmediato de descontaminación del agua. Que respeten nuestra cultura, que respeten nuestros territorios y que nos consulten mediante procedimientos que respondan a las expectativas de los pueblos indígenas y no propuestas que se trabajen desde la estructura del Estado, desde arriba, sin tener en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas. Nosotros necesitamos pues de que haya una política ambiental y social responsable del Estado y las empresas petroleras y que se respeten lo que existen las leyes en el Perú y el Convenio 169. Nosotros necesitamos que nos reconozcan como pueblos indígenas en la Amazonía, como pueblos indígenas en el Perú y esos pueblos tengan su territorio. Necesitamos la titulación del territorio de los pueblos y no solamente espacios reducidos como comunidades nativas. Lo que hacen es quitarnos a nosotros, cerrarnos en límites para poder vender nuestros territorios a las grandes transnacionales, a las petroleras, a las madereras, a las concesionarias de red ahora. En la reunión con las comunidades nativas que pertenecen al río Marañón, el titular del Parlamento Legislativo, Víctor Islas Rojas, reafirmó que su política es de puertas abiertas y que no cejaría en su empeño para lograr justicia para ellos. Tenemos una política de puertas abiertas donde atendemos a todos los que lleguen. Normalmente no hacemos ni siquiera una estructura de citas, no citas mínimas, y el que llega con atendido lo que hacemos es correr traslado al sector y hacemos que declaren también el canal del Congreso porque hemos descubierto que los sectores miden el canal del Congreso y cuando ven un alcalde reclamando normalmente le llaman. Entonces, yo les ofrezco todo lo que tengan ciertas posibilidades. Finalmente, tanto el presidente del Congreso como sus colegas parlamentarias pidieron a los pobladores no perder la esperanza y a mantenerse como una comunidad vigilante de su ambiente, sin bajar los brazos, buscando el tan anhelado desarrollo social en un ambiente natural, digno y saludable. De hecho, al conocerse esta grave denuncia de los congresistas, el Ministerio del Ambiente declaró de inmediato en emergencia ambiental la cuenca del Pastaza, mediante una resolución disponiendo acciones concretas e inmediatas para revertir esta situación, lo cual demuestra que la labor de representación parlamentaria no solo es eficaz, sino también proactiva en beneficio de la población. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.